Tus besos son fríos como hielo Tus besos son fríos como hielo Me tienes a rodillas mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensando Te ves mami por la noche, por ti me despelo Tus besos son fríos como hielo Me tienes a rodillas mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensando Te ves mami por la noche, por ti me despelo Me compro un gurión, Vinny Porque tus besos son fríos como hielo Y leila como graffiti A tu amor yo no renuncio como Ricky Ves el culo, busca alguien que esté con placa Tengo la cama fría como alaca Se te fue la luz, prende la planta Yo creía en ti como niño, creen santa Dime si se acabó, hoy compro un X6 Y ahora no quiere una, quiere en dos Miro pa'l cielo, hablo con Dios Entre los millones, tú me desiervo, baby Pensando en ti, dime si en mí Tú lo vas a hacer, que son fríos aquí Criminal, baby, aquí lo que se fuma es Chris Me sigue, tú sabes que sí Tus besos son fríos como hielo Me tienes a rodillas mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensando Baby, en la noche baby, por ti me espero Hey, tus besos son fríos como hielo Me tienes a rodillas mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensando Hey, mami, por la noche por ti me espero Hey, solo una vez más, baby, yo me ve más Pa' ver si te acuerdas Hey, solo una vez más, baby, yo sé que tú quedas Déjame ver más Baby, mándame tu GPS No te disparas los paquetes, no soy GPS Hey, está todo claro, man, como mi GPS Hey, trajo un corte, baby, y no te sigues Llámame Como si ya en los tiempos antes Antes de la palma y ser cantante, baby Llámame Mami, como si no te falle Yo sé que tú quieres darle una vez más Una vez más Pa' ponértelo de nuevo en la venga Sé que tú quieres un hombre que te atienda Pero conmigo es que estos pies no tiemblan Baby, una vez más Hey, baby, una vez más Dame una vez más Solo una vez más Hey, baby, una vez más Dale una vez más Que sé que quieres más Me quedo frío como hielo Ay, dime, adiós Hoy en día me paso besando, te llamo Hoy en día me paso besando, te llamo Hoy en día me paso besando, te llamo Me quedo frío como hielo Me quedo en la venga Conmigo por la noche, por ti me da Hoy en día me paso besando, te llamo Túar una vez más Túar una vez más